Misión principal El meteorito El resort de Jake Encuentra a Chicaleta La montaña de Jake Salva a Carlos Hola a todos Gracias por venir tan deprisa Carlos estaba explorando Un antiguo templo En el corazón de la selva Ahora está atrapado En las lianas de un arbolino Puede bajar Encontradlo y ayudadlo a bajar Usad el super olfato de Chase Para orientaros por la selva Y encontrar a Carlos Las herramientas de Tracker Pueden ayudaros a cortar las lianas Para liberar a Carlos Muy bien Trulla canina Todos a una Dos clientes de la piel Aviso Una 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 Deja ¡Buen trabajo! Intenta conseguir tantas chuches como puedas ¡Espatacular! Tienes una bolsa de chuches para perretes Cada bolsa tiene tres chuches Tracker ¡Change! Tracker 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 ¡Gracias! ¡Espectacular! ¡Has encontrado la primera insignia! ¡Buen trabajo! ¡Tenemos que continuar! ¡Carlos os está esperando! ¡La vegetación es cada vez más densa! ¡Ayuda a Trageraus! ¡Tienes que seguir el camino correcto! ¡Usa el increíble oído! ¡Buen trabajo! ¡La vegetación es cada vez más densa! ¡Ayuda a Trageraus! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Esta es una misión para los supercachorros! ¡Adelante supercachorros! ¡Guma! ¡Increíble! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sky! 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 ¡Flash! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el puente! ¡Ayuda a Skye a usar su poder remolino! ¡Es hora de la superacción! ¡Gracias! 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 Poder acuático de Zuma para llegar a la otra orilla y activar el puente Poder acuático Mueve el stick izquierdo para apuntar a la zona correcta Mantén el botón pulsado para disparar el cañón de agua ¡Genial! ¡El puente se está abriendo! ¡Buen trabajo! ¡El puente está abierto! Ayuda a Chase y a Tracker a llegar hasta las ruinas del templo y rescatar a Carlos ¡Gracias! 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 ¡Genial! Solo te queda una insignia por encontrar. Gracias por ver el video. ¡Genial! ¡Has encontrado las ruinas! Ayuda a Chase a usar su super olfato para seguir el rastro de Carlos. ¡Chase! Ayuda a Chase a usar su super olfato para seguir el rastro de Carlos. ¡Increíble! ¡Has encontrado todas las insignias! ¡Increíble! 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 ¡Enhorabuena! ¡Tienes todas las chuches! ¡Activa la red de Chase para recoger a Carlos y secar! Usa las herramientas de tráquer para liberar a Carlos de las lianas. Corta las lianas. Pulsa el botón en el momento correcto para cortar las lianas. ¡Buen trabajo! ¡Ha salvado a Carlos! ¡Misión completada! ¡Carlos está a salvo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video